Buen día, nosotros los aprendices del Tecnólogo en Gestión Empresarial tenemos el gusto de presentarle nuestro proyecto formativo basado en la producción, transformación y comercialización de la stevia, el cual está conformado por los siguientes aprendices Ludivia Garzón, Valentina Libreros, Lady Vázquez, Diego Martínez, Laura Castro y quien les habla, Lady Lorena García Por medio de un estudio de mercado realizado en el municipio de Palmira, surgió la idea de negocio para cambiar los hábitos de las personas en cuanto a los consumos de bebidas endulzadas con endulcorantes artificiales Según el censo, se realizaron unas proyecciones tomando la población de los estratos 2, 3 y 4, el cual se dividió por promedio en familias Con un estudio estadístico, logramos realizar 381 encuestas a estos sectores Por tal razón, queremos innovar una bebida endulzada con stevia ya que por medio de las encuestas, logramos identificar cuáles son las preferencias que tienen las personas en cuanto al sabor de la bebida, la presentación que desea degustarla y el acogimiento que tendrá este producto para el cuidado de su salud y de su familia Ya que aporta mejoras para su cuerpo como 0 calorías, ayuda para el estreñimiento, la fatiga y ayuda a cicatrizar sus heridas Con los conocimientos adquiridos en el SENA, logramos reforzar la idea de negocio En la parte contable, obtuvimos los costos y los gastos para la elaboración de nuestro producto Nuestra infraestructura organizacional, como nuestro producto, cuenta con un sistema de calidad para lograr la certificación de la ISO 9000 y 9001 Con respecto al cuidado del medio ambiente, en nuestros cultivos utilizaremos sustancias orgánicas, para bono y prevención de plagas u otras enfermedades que puedan contraer nuestras plantas y así poder cumplir con la norma ISO 14001 Nuestro producto cuenta con un valor agregado, como lo son las redes sociales ya que nuestros clientes podrán informar peticiones, quejas o reclamos de una manera más fácil y rápida Con este proyecto queremos cambiar mitos y aportar al buen conflicto logrando una mejor comunicación entre las diferentes partes para que las personas afectadas sean integradas de la mejor manera a la vida civil generando oportunidad de empleo a aquellas personas víctimas del conflicto armado en Palmira, Valle del Cauca Este es solo un paso para lograr la paz dejando a un lado la indiferencia y la desigualdad la desigualdad que han sufrido las personas por culpa de esta guerra Sin embargo, es importante que todas las empresas se preocupen para generar oportunidad de trabajo y así lograr un mejor país Refresca tu cuerpo y cuida tu salud Con mango fresh embusado con este día Y con esto finalizamos nuestro proyecto formativo de tecnólogos en gestión empresarial aportando un beneficio a la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!